La fiesta era un éxito. Jenna me había arrastrado a bailar con ella y ambas estábamos pegando saltos como locas. Estaba muerta de calor. El verano se encontraba a la vuelta de la esquina y se notaba. Lion nos observaba atentamente desde un lado de la pista. Estaba apoyado en una de las columnas y se fijaba en cómo Jenna movía el culo con frenesí. Me reí y, ya cansada, dejé a Jenna bailando con los demás. «¿Te aburres, Lion?» pregunté deteniéndome a su lado. Él me sonrió divertido aunque vi que algo lo preocupaba. Sus ojos seguían fijos en Jenna. «Felicidades, por cierto», dijo, ya que aún no había tenido la oportunidad de verlo a solas. Me parecía raro verlo allí sin Nick. Lion no conocía mucho a los de nuestra clase. Lion y Nick nos sacaban cinco años a Jenna y a mí y se notaba la diferencia de edad. Los de mi clase eran bastante más inmaduros que ellos dos y era normal que no quisiesen venir con nosotras cuando salíamos con nuestros amigos. «Gracias», respondí. «¿Sabes algo de Nick?» pregunté sintiendo un pinchazo en el estómago. Aún no me había llamado ni mandado ningún mensaje. Ayer me comentó que estaba hasta arriba de trabajo, que en el bufete apenas le dejan ir a comer, pero le faltó tiempo para decirme que no te quitara los ojos de encima», agregó mirándome y sonriendo. «Tus ojos sí que parecen estar fijos en una persona en particular», afirmé viendo cómo miraba de nuevo a Jenna. Esta se volvió en aquel instante y una sonrisa de verdadera felicidad apareció en su rostro. Estaba enamoradísima de Lion. Cuando se quedaba a dormir aquí, nos quedábamos horas hablando sobre lo afortunadas que éramos de habernos enamorado de dos chicos que eran íntimos amigos. Sabía de primera mano que Jenna no iba a querer a nadie que no fuese él y me encantaba pensar que Lion estaba igual de pillado que ella. En este tiempo había terminado por adorar a Jenna. Era de verdad mi mejor amiga. La quería muchísimo. Había estado ahí siempre que la había necesitado y me había hecho comprender cómo debía ser de verdad una amiga. No era celosa, ni manipuladora ni rencorosa como había sido vez en Canadá, y, por supuesto, sabía que era incapaz de hacerme daño, al menos intencionadamente. Ella se acercó a nosotros y le dio un sonoro beso a Lion. Él la sujetó con cariño y yo me aparté de ellos poniéndome triste de repente. Echaba de menos a Nick. Quería que estuviese aquí. Le necesitaba. Volví a mirar mi teléfono y nada. No había ninguna llamada ni ningún mensaje suyo. Estaba empezando a molestarme. No le llevaría nada más que unos segundos mandarme un mensaje. ¿Qué demonios le ocurría? Me acerqué a la barra, donde un barman servía copas a los pocos mayores de veintiún años que aún quedaban por allí. Era el mismo que antes se había encargado de servir mis cócteles con la ayuda de otra camarera. Me senté a la barra y lo observé, planteándome cómo camelármelo para que me sirviera una copa. ¿Sería mucho pedir que me sirvieras algo que no sea rosa y que tenga alcohol? Le comenté, sabiendo que me iba a mandar a Dios sabe dónde. Para mi sorpresa sonrió y, tras asegurarse que nadie lo veía, sacó un vaso de chupito y lo rellenó con un líquido blanco. ¿Tequila? Pregunté sonriendo. Si preguntan, yo no he sido. Contestó mirando hacia otro lado. Me reí y me llevé rápidamente el chupito a los labios. El trago me quemó la garganta, pero estaba realmente bueno. Me volví y vi a Jenna arrastrando a Lyon a una esquina a oscuras. Me estaba entrando depresión de ver a mis amigos abrazados y besándose. —¡Maldito seas, Nicholas Leister, por no desaparecer de mi cabeza ni un segundo del día! —¿Uno más? —propuse al camarero. Sabía que estaba abusando, pero era mi fiesta. Me merecía tomar lo que quisiese, ¿no? Iba a bebérmelo cuando, de repente, una mano apareció de la granada, deteniéndome y arrebatándomelo. —Creo que ya es bebido suficiente —aseveró una voz. —¡Esa voz! Levanté la mirada y ahí estaba él, Nick. —¡Buy bien! —¡Buy bien! —¡Buy bien! —¡Buy bien! Gracias por ver el video.